Ese partido va a estar bueno La verdad de ese partido va a estar bueno Salió excelente el verde, el verde ganó ahí Ey, pero que gonorra que haya caído tan lento el balón, ¿no? Entonces, ¿para qué salió corriendo si cayó muy lento el balón? A ver quién encara y ¡Bum! Ahí te encargo, cuidado que viene la conducción, es bueno el disparo Perfectamente rechazado por parte de Frihan Gutiérrez Y por ahí terminó con una pequeña molestia Después de estirarse al máximo Ya varias de cara en frente a la portería ¡Ay! ¡Cámbiala! ¿Estás comiendo hueón? ¡Vale, te has comido, hombre! ¡Ay, no enreda así, mi hermano! Entra otros, ¿no? Entran otros Ahora sí ya sale el arquero, bien, bien, bien Se pone... ¡Bum! Aquí... ¡Ay, no, parce! ¡Ah, gol! ¡Qué recuperada! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Dios! Ahí, aquí es donde tienen que aprovechar más para hacer gol Mi arquero siempre hace gol desde ahí Por eso lo quiero tanto ¡Bum! 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 Bien el arquero, bien Eso es que hay que tirar a pegarle al arco Va a estar interesante nuestro partido, güey Ey, yo le tengo muchas ganas Hijo de puta equipo, parce Yo tengo que ganar Pero la verdad Si ganamos me pongo feliz Me pongo muy feliz ¡Bum! ¡Ay! La verdad es que vas a perder, güey Se ha roto ese equipo Roto el culo de tu prima Después de que un negro le entró a la pieza en la noche Pégale de ahí A mí me gusta que le peguen ¡Ay! A mí me gusta que le peguen desde lejos Además hoy debuta a Johncito en nuestro equipo Nosotros también tenemos a Johncito ahorita ¿Se imaginan que Johncito debuta y que higüeputa buñuelo? Que no haga una sola buena Uy, a mi marica le cae más hey que 10 Acaba este partido Otro partido más y jugamos Vale que en una hora y media estamos jugando No, yo no quiero cerveza, güey Eso me dio un hipo ahorita en el higüeputa Ya me duele la espalda, güey ¿Dónde tanto estar mirando, higüeputa letrero? Si ganas, sueltas bomba ¡Se fue! ¡Ay! ¡Y roja! Amarilla No me pongan legal mi hermano que lo sacan Le hice el play a la TV y a Pipe y a Pesca No, ¿por qué voy a decir eso? Si perdieron el partido cuando yo les había propuesto eso ¿Para qué lo pierden? No, no déjela así, ya me voy a parar Eso, yo más fácil un cojín ahí si le recibo, hombre Eso Un cojínzazo Como para generar una controversia extraña ¿Penal? ¡Penal! Los caras están tristes, güey De tanto perder, por favor Uy, parce Ey, Alana hace mucho menguin, ¿no? Parce, esa hija tiene un menguin espantoso, parce Es como si cogiera una cuchara Y se sacara toda la grasa de la barbilla roja Que le diga ese truco, güey, una Wilson Wilson debe tener una puntallanca metida aquí Ay, parce Que pecado, raniza Ay, parce Se imaginan que yo pierdo el partido ahorita Y pierdo el de domingo Ay, Dios Me tienen que hacer otra tabla, güey Porque me van a sacar de la tabla Me van a sacar una, me van a sacar a patadas Y yo aquí hablando más mierda que diez Gol Claro Bien, bien, Zane Disfrute, disfrútelo Siéntase feliz, contento Te lo mereces Uy, lo puso bien Lo puso donde era Tranquilo Ese de trencita juega bien, eh Trencita es bueno Ese de trencita le da una esperanza A raniza, sabes Se nota que suda la camiseta, güey Aunque ese marica quiere ganar a lo que marque No, Arca no va a estar en el partido Bro, Arca va a haber muchos partidos en los que no va a estar Porque, eh Primero Un sábado En la noche Para Arca, Ángel Imposible, güey O sea, él tiene toques Tiene, o sea, él es un artista, güey La agenda de ese marica es una cosa Es una bestialidad Papi, ellos me mostraron la agenda Porque Arca, Ángel me invitó como ahí con él A, a, a De gira Si me entiende Como irme con él y ti Y papi, esos maricas tienen una agenda Pero eso es una cosa bestial Parce Esos hueones se mueven por todo el día Están moviéndose Entonces, hay muchas veces no va a estar Arca, Ángel Antes las veces que estén Agradecido con él, marica, la verdad Pero él siempre está atento, la verdad Sí, marica, es loco que sea un artista Que lleve tantos años, papi, en la industria musical Y no descanse, sabes Pero bueno, no descansa No descansa, güey Bro, vamos a subirle un poquito al aire, ¿no? Pues vamos a dejarlo como en estado medio A ver qué hago El suno le dice que uno tiene calor Y le pone el máximo frío El suno le dice que tiene frío Y le pone el máximo calor ¡Ay! Voló ese arquero Ey, no hay piedra en el estén de mañana desde un yate Va a estar duro Vamos a reaccionar al partido de Killen con unas gatitas Y va a tener la cámara ahí para cuando me digan ¡Huescol! ¿Qué opinas de esto? Va a estar ahí yo con una cantidad de gatayot La verdad el partido está bueno La verdad el partido está bien Hasta bimbo va a dejar de patrocinar después de eso Bueno, entonces No, mentira, yo no sé si eso me dejen a hacerlo Yo voy a preguntarle a Carlos No, pero donde no me dejen hacer lo que Muy suaves no Yo si yo quiero reaccionar desde un yate con unas jevitas ¿Qué? Yo puedo hacer lo que yo quiera Y es que se vienen sanciones Yo no creo Le voy a preguntarle a Carlos ya Bro, ¿tú crees que yo puedo mañana reaccionar al partido de la Kindle Y desde un yate por ahí con 10 jevas en bikini Todas con ganas de mostrar la vagina Hay que ver qué dice Igual, igual Yo creo que yo puedo Y simplemente no pongo la cámara Y ya Es que ya lo asustó No, pues hay que ser lo más extremista posible, weón Para que después me digan que yo no avisé Nadie lo ha hecho ¿Quién? ¡Ay, gonorra! Me escribió Carlos Sin drogas y sin mostrar nada Te pueden meter una multa económica ¿Qué? ¿Cómo así? Pero bueno Si estoy con unas viejas en bikini Y ya Porque estamos en un yate Disfrutando Sí se puede ¿Qué pasa? No No, ¿por qué? Uy, ese marica sintió el olor a marihuana Y salió corriendo ¡Qué hijo de...! ¡Uy, parque! Ese marica es un marihuanero, weón Es que Si saben comportarse durante el partido Sí Yo no me imagino diciéndole a las chicas Chicas, comportémonos, ¿ok? Me va a tocar Me va a tocar mantenerla a raya No, pero la Kirchner es muy family friend ¿Cómo no va a poder hacer eso? Bueno, sí lo voy a hacer Pero si me pone una sanción económica Pues Carlos la paga O que me demanden Ya estoy acostumbrado a eso ¿Qué pasa que estamos en un ope? Ya estoy acostumbrado a más demandas que 10 Ey, qué pereza con eso de las demandas, ¿no? A lo bien Por cualquier boada Ya no puedo hacer nada Uy, buen pique ¿Para qué tenemos abogados? No Ahora los abogados míos van a tener que ser abogados internacionales Solo demandas directamente desde México Uy, ¿qué pasó ahí? Ya, ya Los de Ranizan y le pegan al arco Es que, papi, es que ese partido Se nota el nivel de jugadores, ¿sabes? Ahí se ve como que no hay tanto En ese partido se ve que no hay tanto nivel A comparación, por ejemplo, del de muchachos con parceros Se nota un partido de más nivel Las sanciones económicas son el dinero En la Kings para poder comprar jugadores Ah Pero, ey, ¿por qué me ponen una sanción? Ahorita yo no puedo reaccionar ¿Cuánto quedó, muchachos, contra parceros? Papi, parceros le metió una follada, papi Pero una cosa bestial Quedaron 5-2 O sea, porque iban perdiendo 2-0 Y les metieron 5 Esa fue la propia remontación Yo pensé que llevan a perder Porque muchachos dominó el partido, la verdad Qué bonita la hizo ese man, weón Ay, no Dios Es que no pasa nada Yo le hubiera metido una insultada, papi Y que además no la supera nunca en su vida No, no puede hacer eso Uy, no, 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 no Pero, Dios ¡Ay! Bien, el arquero bien En ese momento estoy en un penthouse en Miami Parchadito, tranquilo Estresado, pues, por las demandas y todo eso, ¿sabes? Sí, este partido está suave Porque es que son dos personas O sea, son dos equipos que están muy abajo en la tabla, ¿sabes? Son equipos que ya están demasiado abajo Entonces llega un punto donde tú dices Vean, yo no es por agrandarme aquí Pero yo imaginé Ese equipo que está jugando ahí contra Raniza Yo le metí 6-1 ¿Sí me entienden? 6-1 Les metimos Y eso no es mentira Si quieren me demandan Pero es la verdad Yo no estoy diciendo mentiras aquí Ahí está, ¿por qué no va a Miami? Porque es que ¿Cómo es que se llama eso, bro? Se trata de no me acuerdo ¿Cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que se llama? Empieza por ¿Cómo se llama? ¡Visa! Sí, bro, por eso ¡Vamos! Son malos, presuntamente ¡Ahí, grosero! ¡Qué marica de Sting, weón! Acaban de hacer una doble clean, FIFY Sí, papi Marica de Sting en ese momento Esa reacción da Free Fire Usted sabe que eso lo emociona mucho Vamos, pero ataquen, weón Vayan con huevas También hay, we puta Equipo de Raniza, papi Parece que no quisiera ganar eso Vayan, eso Pero con moral Vamos Eso, suban Suban Pásenla Tóquenla Desgástese Sientan la camisa Súdenla Eh Qué chimba que toque cobrar un penalti Y no un presidente Estaría duro Ellos están allá, ¿no? Bueno, no sé dónde están ellos Yo creo que ellos están ahí ¡Ay, qué cambio! Ah, pero lo tenía que haber hecho más lentico Más pasito Es que Cuando digamos presuntamente Ustedes ya saben que es 100% real Pero digamos presuntamente Como para que La ley se Tranquilice Sí, me parece correcto Me parece bien Estoy totalmente de acuerdo ¡Ay! Ey, ese arquero también se ha puesto la 10, huevón La verdad No, pero no me pongan a jugar ahí Pero estos manes creen que están jugando Skywars Me van a poner a joder con el balón en toda la área, bro ¿Qué dije acá? ¿Alguna vez piensas ir a México a ver tu equipo? Chutar algún penal Y chutar algún penal Obvio Bro, si no que es que cuando yo vaya voy a hacer un gol de Picabarra en toda la T Yo ya dije eso Sino que todavía no quiero Y ya, pero sí, yo voy a ir Obviamente No que sé, cada vez que voy allá la gente se vuelve loca, huevón Tengo demasiados fanáticos Entonces no he ido mucho por eso Soy muy pegado allá Los que ponen sí que no me creen Eja María Está muy engañado Johncito está... Sí Johncito se ha convocado hoy ¡Ay! Se va a poner rico este partido de nosotros Que acabe esta mierda ya Vamos acá, a ver si Uy, que guerrero ese, ¿no? ¡Uy! Pero que guerrero Parce, si les digo Ese de las trenzas papi No se deja de ninguno Ese de las trenzas Lo va a anotar en la libreta también Yo quiero ese huevón para mi equipo En el próximo split Cuando pesca ya no participe Ya se lo va a meter Uy, ese de las trenzas está bueno ¡Ay! Se le acabó la cancha El problema, huevón Es que no están pegándole al arco, parce ¡Eso! Pégale Bien Es que eso es intentarlo Hay que pegarle, claro Ay, el Zane El Zane, pobrecito El Zane, brother El Zane ya no quiere perder más Es de Colombia Es de Colombia Es de Colombia Es de Colombia también Eso es buena Yo creo que él debe estar desesperado Por jugar en West Santos Subó el club Yo creo que es su sueño Ay, no Es que Alana me vengo en 4K Uy, parce Alana Yo sí lo voy a describir Que me diga cómo hace Para tener esa mandíbula así Pare un tiranio Sabre un res en ayuno Pare un tiranio Sabre un res en dieta De tres meses Es que un tiranio Sabre un res en dieta Hábleme de esa mierda Uy, parce Comiendo pura manzana Y pura zanahoria Es que presuntamente Ay, bro Yo antes no entendí Casi la cagan Dos minutos Gol Gol Uy, parce En los últimos dos minutos Weón Ay, parce Se puso bueno esto Parce, si ve Lo hizo el de las trenzas Weón Ese man está Parce Que hijo de pupa Para jugar Está haciendo todo Bro Hablando claro Ese marica Se le está metiendo Mucho, parce Hasta de cabeza Weón Las ranas todas tristes Papi Último segundo Weón Uy, yo quiero Que vuelva a salir Ese pan bimbo Ese pan bimbo Es duro, ¿no? Es Martín Rincón Y mi pronóstico Es cuatro Yo quiero que vuelva A salir el bimbo No Que pereza Parse A esos maricas Se les nota los nervios En el culo, ¿no? Porque es que claro Si yo estuviera tan abajo En la tabla La verdad Si yo estuviera tan abajo Pues yo también estaría nervioso La verdad Porque cuando usted Ya está tan abajo En la tabla Esos partidos son muy importantes La verdad Son importantes Hablando claro Yo los entiendo Yo los entiendo La verdad Es que están demasiado abajo ¿Qué dice este? Deja de hablar así, manito Que vamos a terminar perdiendo Pues Brother Deja de ser tonto Que nosotros no vamos a perder Brother Ese equipo va invicto Porque no lo ha tocado Con Wesanto Fútbol Club Ya mismo ahorita Los comemos Los atendemos Y les enseñamos a jugar Espero ir a Vamos muchachos Vamos ¿Quién salió ahí? El de las trenzas Papi Ay, le ganaron el pique Ay, tras de eso Le dieron A ese man si le dan En la cara, ¿no? Para ese man Le dan mucho En la cara Para, es que es un guerrero Ese man es un guerrero Brother No me acuerdo No me acuerdo Quien fue el equipo Que le metió Un rodillazo Papi Pero que una cosa Que yo no estoy De acuerdo tampoco Pero una cosa Una cosa absurda Le metieron Un rodillazo Al socio Que pesada No, pero ahí no Pasó nada, ¿no? Es pequeñito Claro Entonces los pequeñitos También reciben Muchos Muchos manazos Se va a poner cachondo Esto Ese man juega Mucho Parce Juega tranquilo Juega muy relajado Pégale de ahí Arquero Encare La que usted Es el único Que puede Papi Ese man es el único Que la encara Huevón La verdad Parce Ese man es Es que Es el único Como que toma la decisión ¿No? El único Como que lo trata De intentar Parce A Raniza Le hace falta Un buen delantero Aparte De ese que le ayude ¿No? No, vea eso Es que Es que Sí, huevón O sea, Raniza No tiene buena delantera Parce Ese man le pega Intenta encarar O sea, es como que está No sé, huevón Yo siento que Yo siento que él siente Que está jugando Sin un buen equipo La verdad Y aún así Y aún así nos ganó Papi Pero sí Pero O sea, ellos nos ganaron Pero la verdad En ese momento Nosotros no teníamos Un buen equipo En ese momento No teníamos ni siquiera El jugador 11 y el 12 No, porque nos los habían deportado No habíamos ni entrenado mucho Porque no teníamos Que jugadores entrenar Hablando, claro Nosotros nos ganaron Los partidos que nosotros jugamos Nos los ganaron La gente dice que es excusa Pero la verdad Usted se pone a pensar Los mejores jugadores De atlético parceros Es el 11 y el 12 De muchacho el 11 Casi siempre lo mismo, bro Y nosotros no teníamos Nuestro 11 y nuestro 12 Ni siquiera teníamos 13 Y ni siquiera habíamos Entrenado, huevón Porque no teníamos A los jugadores Entonces La verdad, la verdad Tuvimos muchos inconvenientes Pero vean Por ejemplo Aquí ellos van 1-1 Y ese equipo No es por agrandarme Es persas Así se llama, ¿no? Persas Algo así le dicen Persas le dicen, ¿cierto? A ese le ganamos 6-1 O sea, imagínate Ay, Dios mío No hay delantera Hoy debut a pesques Hoy le cambian la silla Donde se va a sentar Ya no, tampoco Tira nuevos chistes Tan pesados, ¿no? ¡Ah! Ey, no Yo no puedo tirarme Esos chistes De mis jugadores Yo soy una mierda, bro Ojalá, bien Yo creo que dejar Ese viciecito Weón Marica, después Es donde le dé rabia Weón, presas los chistes Y el anabote El balón por allá La mierda Al día que tengamos ganar Que necesitemos ganar Vamos, vamos, vamos Es que no escucho bien Yo creo que bueno Que les wasp... Yo, yo, yo Lo reclamamos del partido pasado Lo voy a hacer un poquito aquí No tomas una vergüenza Es una toma donde no se ve el contacto Está bien, que sea penal Pero mínimo ponme la otra cámara Tenemos aquí el campo nuestro Yo vi como la puntió Sí, le da... O sea, toca al jugador Pero toca la pelota Y por lo tanto al jugador Pero no es penal Pero bueno Nada, me hubiera gustado una toma de verdad Que pudiera verse que no era penal Pero... Sí, acá... Y acá... Gracias por su respuesta Y ahora para... Decir la recuperación de Yao Arias Que sorprende con un gol Y lo recuperan después de una lesión ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto para Radiza? Ah, Yao es increíble ¿Y otra vez con el otro? Yo estoy para nosotros Y yo estoy muy contenta de que esté de vuelta Y... Siempre nos deja sin palabras La verdad Cada partido es perfecto Sí, lo de Yao es una locura O sea, es un gol súper completo Y que definitivamente nos hacía falta Porque... Ya Eh... Distribuye... O sea... Me sirve otro poquito Y le va que ahí Y llega hasta la cancha con la pelota Es increíble Y el chico Y pues nos da a este gol Que empata el partido Ahí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nosotros jugamos ahorita Muchachos Jugamos en... En... Por ahí en una hora y media O en una hora En una hora por ahí Estamos jugando ya Una hora y media Así por ahí Un partido Que dejó muchas emociones Pero ahora Vamos a ir directamente Quedó esto aquí Vamos Ya, ya le quito Ya le quito ¡Vamos! ¡Vamos, Raniza! ¡Vamos, Persas! Ey, pueden... Pueden sacar ese clip Pueden sacar un clip De yo apoyando a cada uno De los equipos Así me gano El público de los dos Ah, Huesco le apoya mucho a Persas ¿Vesco le apoya mucho a Raniza? Va, aquí voy Voy primero con Persas ¡Vamos, Persas! Tenemos que ganar Este fucking partida Ese es el de Persas Y ahora voy con el de Raniza ¡Raniza! Pero que cojones Estamos aquí apoyándote Ya Ahí está Bof Me gasté toda mi energía en eso Weón No me puedo gastar mi energía Porque ya viene mi equipo Es que... Ey, Paz Ese es Steve Uy, weón Yo no sé por qué Yo tengo ese personaje Este, weón Por default En mi cuerpo Una beca de 100.000 Filtros Para que continúes de manera exitosa Tus estudios en educación superior Ingresa a Santander Y es que ya parece es gotada, che Parce, si la vía no tuviera filtros Uy, parce Yo me tiraría unos chistes tan oscuros Ay Más oscuros que JN va yendo ¡Se fue! Ay, ese arquero bien, atento Sale, sale, sale rápido Sale rápido Convicción Vamos, pues, Raniza Convicción Vamos, vamos, vamos Es que también Raniza, weón Juega como que Con rabia, no sé Veis, la moto de JH Se la dará a su puta madre A ver, Borina Borina, Borina Ya vemos 4 en línea defensiva para Persas Ahí lo tenemos Hasta el momento Puede ser aquí El conjunto de Raniza Está armando la jugada Por la banda de la izquierda Ahora la toca por el centro Con Osvaldo Martínez Regresa para Romo De frente ya tiene La presión de Persas Se quiere ir entre los jugadores Al final se topa con pared Y el conjunto de Persas Ya mantiene la posición Rápidamente a velocidad Acuti Ya le está abriendo Por la banda de la izquierda Se quiere quitar la marca Este balón va a ser Tiro de esquina A favor Del conjunto de Persas Doni Joel Alvarado Este jugador Número 13 Que está siendo decisivo Cambio de la marca Tiro de la marca Voy a abrir esto Con una mejor pista Uy que lindo que en Miami Huejón Vamos 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 Si a Otachi lo van a bananear A bananear Llegué tarde No brother Apenas estamos empezando Apenas está empezando la acción En este momento Estamos viendo La diosa del Mengüin Contra A ver Contra Déjame pensar Contra 6-1 Le voy a decir 6-1 al socio Me gusta Mentira No le puede decir La diosa del Mengüin Porque se supone Que el que le dicen El dios del Mengüin Es el que tiene Que hijo de puta papada No Es al revés La gente Por ejemplo Me dicen Que yo soy el dios del Mengüin Y yo tengo una papada Que te cagas chavalín Pero es irónico Por eso es irónico Obvio Vamos 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 Convicción Equipo La verdad Raniza no está teniendo convicción No veo ganas No veo ganas Solo veo ganas Desde las trenzas Sabes Es del único Que veo ganas Como que quiere ganar Vamos Vamos Persas Ey Vamos Raniza Vamos La fiela es prende stream Mañana Yo creo que mañana Prende stream Desde la Desde la Desde las Gol Ya saquen ese clip Ay Gonorrea Fuera de fuego Dios Ay gonorrea Fuera de fire Ay weón Si ven Si ven Si ven Como se Inglés Fuera de fire Que tal Uy brother Uy no Uy no Uy no brother Bro Bro Ese tipo Porque hizo eso Ah Alana Le va a pegar Ay dios mío Dios Wilson No puedo ver esto No Dios 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 Vamos 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 Dios mío Dios Dios No puedo ver No Compartir Como suele Hacerlo A través De las Diferentes Redes Sociales Sabe A una patada A la luna Y nos deja en luna A pelar una patada A nuestro planeta tierra Y terminamos por allá En la galaxia De andrómeda Dios santo Va a explotar el balón No puedo ver No puedo ver No puedo ver No puedo ver Soy cagado en mi tanga Y Alana ya está lista Para poder cobrar Ese penalti Presidente Nosotros también Estamos esperando Para que ella comience A tomar vuelo Dios Yo no quiero ver El conjunto Va a ser muy complicado Ya le hemos visto Terminar por hacer Esas salvadas Espectaciones Vamos Vamos Tú puedes Dale Uy Wilson Te cagaste Uy se te salió Ese miedo ahí Dios Tengo un fanático Aquí de Raniza Que te caga Al lado mío Uy Se marica Ay Uy bro Ah no Alana se come Los penaltis Barca se come Los penaltis No ¿Cómo vamos A ganar así? Que falta De convicción De verdad Que falta De convicción Son la pareja Ideal Son la pareja Ideal Literalmente Con razón Y tú Brother Yo ya les dije Cuando yo vaya A cobrar mi penalti Voy a hacer gol En toda la T de Picabarra La gente cree Que es jodiendo No parce No parce No Dios santo Padre con razón Están tan abajo En la tabla No Pues yo solo estoy Diendo lo que está Lo que hay en la tabla Si me entienden Es lo que hay Es que Guti Se tenía que llamar Ay bro Ok Vamos Vamos pastores Vamos Ey parce A este equipo Le falta convicción Weón De verdad Estoy hablando Claro A este equipo Le falta Mucha convicción A ver Wes Vas a patear el penal Con la rodilla mala Si bro Pero como yo lo voy a hacer O sea Por eso tengo que pensar bien Como voy a cobrar el penalti Porque yo tengo Ganas de cobrar uno Duro A la T de Picabarra O Si tengo la rodilla mala En ese momento Pues lo que voy a hacer Es así Mire mire Picadito Entonces tengo que Pensarlo bien Vamos a ver Vamos a ver Que hago ese día Gracias a todos Los que están poniendo Si De verdad Gracias por la confianza Uy que buen pase Vamos chicos Porfa Esa es la contra Esa es la contra Se fueron Convicción No pero es que Tienen miedo Weón Es que Parce Ninguno de los dos Está atacando No No veo convicción Weón No estoy viendo convicción Weón Yo creo Yo creo que es bueno Que le bajemos El volumen A El escritorio O sea Lo mutiemos Ya sé que hacer Porque escucho un poquito Doble Tiene la posición Ya sé que hacer Mira Y cambiarlo Y ahora sí Vamos a conocer ¿Cuál es el arma secreta Que tiene persas? Que emociona A ver Que nos diga el central Por favor Voy a poner la otra Voy a poner la otra Ay Shutout Así yo escucho más Y ustedes escuchan también ¿Lo dañé? Dicen que no Escucha ¿Lo dañé? Escucha ¿Cómo se escucha? No A mí me gusta así Bro Pero es que Así yo puedo escucharlo Perfectamente Y ustedes lo escuchan Un poquito mal Pero yo así Lo puedo escuchar Es que antes Ustedes estaban escuchando Y yo no escuchaba nada Sí Pero antes Ustedes estaban escuchando Y yo no Entonces yo no estaba Viviendo la pasión del fútbol Entonces ustedes Pueden vivir la pasión del fútbol Y yo no ¡Vamos! Dios Pero que cojones Desayunas Una mierda No bro Uy pa Que puta mierda Huevón Esos maricas No hacen nada Huevón ¿Se escucha bien o mal? Yo lo escuché bien ahorita Ponelo un poquito más cerquita Para que lo escuchen mejor Y ya Porque a ver Yo creo que tengo que ponerlo aquí Al final En esa barrera Nadie pasó Ahí Ahora sí lo tienen que escuchar bien ¿Qué les pareció lo que dice ahí? Tiene el shootout A favor del equipo ¿Sí? ¿Ya? ¿A qué hora es el partido? Acaba este partido Otro Y ya seguimos nosotros Vale que en una hora Solo porque nos gusta Lanzamos un dano Y ya está Solo porque nos gusta Usamos Dios Dios Vamos Raniza Te apoyé desde el principio ¿Qué cojones? Uy pa Se llegan a comer eso Y ya Ya es que huevos Se han comido todo Todos se han comido huevón Dios Dios Parce Que fue puta Ay Dios Santo Parce Aquí están jugando A quien está haciendo El peor partido ¿Qué mierda es esto? Uy no Huevón Yo no puedo creerlo Uy parce Yo no puedo creerlo De verdad Uy parce Han tenido tantas oportunidades De ganar los dos Y todos los han desperdiciado Sabes que ninguno De los dos Me merece ganar Papi a lo bien Debería No Dios mío Pero que estamos viendo Huevón Dios Uy parce Deberían haber una carta Que ya los dos pierden Esa es buena Vamos Convicción Cambiala No No Y ese man Es camarrando De los zapatos Parce Que putas Huevón Parce Boom Péguenle 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 Dios Dios Raniza Me tenías mal De verdad Apoyándote Desde el principio Todo el partido Me lo he visto acá Con mi familia En este momento Se está casando Mi novia Y miren Aquí apoyando El partido Broder Dios Ay parce Parce Es que Hablando Claro Huevón Están jugando Mal De persas Mal Están jugando Mal 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 O sea No No Se No Ya hay acción Y ya se ven Obligados A salir Podrían Haber Espacios No Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos A Raniza Ochoa Quien fue Autor Del segundo gol La toca Con Arias Ya la regresa Para Romo Romo Retrase Para Mordat Y Javi Tenemos ya La encuesta De Mañana El stream De mañana Es por allá A las 4pm Colombia Listo Y una vez les digo 4 o 4 y media PM Colombia Más o menos Estamos prendiendo Este stream Nosotros yo creo Que jugamos Como a las 6pm Colombia ¿No? Al 12pm Ah ¡Penal! ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera! La cometía Me parece El movimiento Va a ser Para el conflicto de seguir Dos pituitos La vez Dos pituitos Para llegar Estamos en Pueblos de oro Ahora nos vamos Al vos doble ¿Qué no se acaba? Vamos para la tarde Sí Se dio Se repitió Se dio La repitación ¿Este lado? ¿Este lado? Gracias Pasa el hombre No el balón Y en una situación Donde se mete al área ¿Fuegamos a las 6 Colombia? No A las 5 5 horas Colombia Ok A las 5 horas Colombia Vámonos Un minuto más Un minuto más y gol doble Que ese gol doble Les pueda ayudar un poquitico Ah Qué tricero Después de cómo Se denegaba el gol Cerro del partido Ahí lo tenemos Ochoa Buscaba en el cuerpo aéreo Al final Monterde Que mantiene la tranquilidad Para Persas Pasa a medio campo Ya ese balón Buscándolo con Rey Aquí tenemos un recargón Por parte de Ramiza Al final no hay falta Y va a ser Ese esférico Para el guardameta De Ramiza 1 por La verdad La verdad Decepcionado Por ese partido No sé Sentí que Los dos equipos No jugaron bien Persas Persas No sé No me conviene Lo que estoy viendo Bro Mira que yo te gané 6-1 fácil ¿Sabes? Eso es otra cosa El 6-1 que la gente No me lo olvide nunca Uy brother Gol doble Parse Persas hace un gol Y gana Y deja Ramiza Literalmente Dios mío Lo dejan en la inmundicia Lo dejan de presión Toda la liga Ya después Eso le hacen Le llegan a hacer eso A que no Quedan en depresión De por vida Eso es para llegar A la casa Y no dormir Un gol En ese momento No Esa manera Tienen que jugarla bien Ok Esa técnica Ahí me las aprendí Pues ahí tenemos El conteo regresivo Ya es Las infecciones Por parte Hay paz 120 segundos Gabriel y Ael Que se van a vivir Con bastante Bastante Emoción Va a hacer este Celebrando la victoria Cisas ¿Ustedes creen que acá Estén en la victoria Celebrando la victoria Y el after victoria O que gran hijos de puta Que No No Que se van a quitar La 10 Esa sesión Para persas Que se ven abajo En el marcador Y les queda Como dijo el dedo Pero pues necesita Ese gol doble Está manteniendo La posición Alvarado Dios Ahí siempre puede ser gol Con la mano Ay Pues gol con la mano No O sea gol de centro Y lo hacen ahí Cabeza Con la mano pues Bueno me entendieron Uy parce En ese momento Tienen que estar Apretándolo De raniza Se fueron Chao No pero es que Tampoco hay convicción Un minuto Un minuto Un minuto Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Persas Va a quedar último En la tabla A punto de salir Ay no Uy puta Ay persas Aprete mi hermano Aprete No pues que le rebota Un banano No No ya 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 Está haciendo tiempo Ya Pero Atáquenlo También Con rabia Huevón Un empujón Una mierda Es que también Huevón Ese marica Haciendo tiempo Y no le meten Un cargazo Nada Un minuto Un minuto De reposición Van a hacer tiempo Ahí obvio Van a hacer más tiempo Que diez Vea Acá está buscando Luchando por la posesión Al final Y con un de raniza Va a tener otra vez Ese tirón de esquina De frente Está teniendo La presión De persas La toca Ah bueno Era jugada sucia Me gusta Me gusta Zen debe estar Que de parte la cabeza Ya Ay Zeny Zeniguniguni Zenilinimon Ay broer Ay Zen